¿Qué tal? Les saluda Guillermo Méndez. A continuación, un resumen de las noticias. Los bebés de seis meses en adelante ya pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 y en San Diego, la vacunación de los más pequeños es a partir de hoy martes. Médicos confirman que es importante para que los bebés de la región estén protegidos. Esto después de que la FDA autorizó de emergencia la vacuna de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 para niños de seis meses a cinco años. Se pide que ingresen a la página de MyTurn o consulten al hospital del menor para que se puedan registrar y hagan una cita para la vacuna de su niño. El FBI continúa con la búsqueda del maestro del disfraz en conexión con el asesinato de la madre de su bebé en Tijuana. Tras su fuga, el FBI de San Diego está buscando la ayuda del público para localizar a Tyler Adams, descrito como un hombre blanco de 50 años, de pelo castaño, 5 pies y 9 pulgadas de altura y pesa unas 175 libras. Vestía una camisa amarilla de manga corta con botones, pantalones color canela, zapatos deportivos negros. Así que cualquier persona con información debe llamar al 1-800-225-5324 o también lo puede hacer a Crime Stoppers al 888-580-8477. Recuerde que lo puede hacer de manera anónima. Y decenas de niños pudieron gozar por primera vez de un pequeño parque con área de juegos especialmente para ellos en lo que fue un terreno baldío por muchos años, pero hoy ese lugar dibuja sonrisas. Esto es un reflejo de lo que se viene en los próximos meses con más parques en comunidades donde más los necesitan. Los esperamos a las 6 y 11 con más información.